Si tú pudieras elegir tu top 5 de personajes, ¿cómo los rankearías? ¿Por cariño? Por cariño. Yo creo que a mí el quechaos son personajes muy importantes y muy queridos para mí por Dragon Ball. ¿Ese es número 5? 5 y 4, 4 y 5. ¡No sé! Estás invitando a torneos de las artes marciales a mi querido Gohan. Y cuando les toque un combate juntos, los dos se casarán. Yo quiero ver la pelea hasta el final. Luego sería Angélica. ¡Se acabó! ¡Traté de hacerlo! ¡Pero no puedo ser más amable! ¡Si quieren jugar con esa muñeca, ¡adelante! ¡Me voy de aquí! Y luego sería Lisa Simpson. Papá, están de acuerdo contigo. También creen que Leonard fue robado. Y la primera es Sailor Moon. ¡Por Dios santo! ¿Por qué tiene que estar parada una niña tan simpática como yo? Para mí es tan importante Sailor Moon por la historia, porque ella me ha llevado a pasear por todos lados. ¿Cuántos países conoces? De Sudamérica, pues menos Brasil. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Lex Mutiel, nos vemos en el siguiente. ¡Bye!